Ya veis que hemos tenido que hacer un cambio de local en última hora y sé que eso lo más seguro es que va a privar a personas de que vengan aquí. Pero bueno, no tenemos más remedio. Y vamos ya directamente a toda la temática. Vamos a hacer un repaso a unas noticias interesantes que han salido en estos días. No sé si alguien de vosotros, por ejemplo, vio ayer las noticias donde se hablaba de que el presidente de Irán ha vuelto a repetir de que Israel tiene que desaparecer pronto. ¿Alguien lo ha oído? Pues ya veis que la tensión con Irán está siguiendo de lleno y cualquier amenaza sobre Israel es una amenaza que tiene que ser respondida por su gran aliado, que ya sabéis quién es. Esto me gustaría que os quedara en la cabeza porque en el tema de hoy vamos a tratar un poco de esto. Hemos tenido que hacer también un cambio de tema por averías de ordenador y el tema no será la bestia del 666, va a ser el próximo día. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante distinto pero que veréis que va sumamente asociado en su momento. Si repasamos una segunda noticia, no sé si habéis visto también que esta semana España ha tenido unos cuantos tornados y la gente se está dando cuenta que esto muy normal no es, porque algunos había pero tantos parece ser que no. Y luego tenemos también una noticia de esta semana bastante interesante y que esta sí que quiero que la retengáis muy bien. ¿Habéis oído algo sobre Bush y la carrera espacial? ¿No habéis oído nada de eso? Bush ha dicho de que intentará por todos los medios posibles de que nadie más compita a nivel espacial que ellos y quien esté. Entonces esto es mucho más importante de lo que parece a simple vista cuando se oye esta noticia. Y hoy vais a ver algo que no está preparado de esta semana, este tema está preparado de hace ya unos cuantos meses y os daréis cuenta cómo precisamente nos va a cuadrar a la perfección con lo que estamos tratando. Y bueno, hay un par de noticias más muy interesantes relacionadas, recordáis los que estuvisteis ya en la primera o segunda conferencia, el VeriChip, ese chip que se va a implantar en los seres humanos, pues han salido un par de noticias tremendas, otras más también que nos las tenemos reservadas precisamente para el próximo día y van a ser muy interesantes. Pero no quiero dejar la recopilación de noticias de esta semana sin hablaros de un recorte de periódico del día 17 de octubre, ya veis, del 2006, en la vanguardia. Un mundo igual o peor en el 2025. Un informe de la UE, la Unión Europea, apunta grandes riesgos para la seguridad y la salud del planeta. Y hemos hecho una extracción de lo más interesante. La verdad es que el artículo no tiene desperdicio en absoluto. Vamos a ver por dónde empiezo a leer. Estas son las principales conclusiones del exhaustivo informe recién publicado por el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea, una agencia autónoma creada por la UE para asesorar a los responsables de su política exterior y de defensa. El documento de 250 páginas y titulado El nuevo puzle global. ¿Qué mundo para el 2025? Se basa en la proyección de las tendencias actuales en materia económica, política y demográfica. Sus autores han contado con cientos de análisis de otras tantas organizaciones internacionales. Estas son las claves del informe. Una aldea global difícil de regir. El mundo del 2025 estará aún más globalizado y será más interdependiente que hoy. Estará más conectado, pero también más segmentado. La inestabilidad aumentará. Para colmo, la mayor complejidad del ORBE dificultará ejercer el liderazgo y el poder, así como configurar un programa común para abordar los retos comunes. La capacidad económica y militar seguirá resultando crucial, pero no lo será todo a la hora de tener poder. El control de los recursos naturales, el conocimiento y la... No, es que... No, es que... No, imagínate. Hay algo más conectado, pero también más segmentado. Sí. Liga muy bien con los pies de Daniel. El hierro y la... Sí, por supuesto. Es que cada vez más. O sea, más unido, pero en realidad el hierro más unido para que más separado. Ayer estaban hablando de la Unión Europea y que se está demostrando que cuando más unidos tienen que ir, ahora se están luchando cada uno por su cuenta de estos países, sobre todo pidiendo lo que veis aquí, que son los recursos naturales. El gas, petróleo... Y esto es muy importante. Daniel nunca se equivoca en las profecías. Legitimidad. Vale, continuamos. Legitimidad. Política, legal, cultural, ante las opiniones públicas tendrán un papel esencial. La capacidad de Occidente para pesar en los asuntos internacionales estará en cuestión, ya que su parte en la tarta de la economía y la población mundiales se verá reducida. Las potencias emergentes aportarán sus peculiares maneras de ver el mundo, que pueden diferir mucho de las ahora en boga. Así que Occidente lo tendrá más difícil para marcar el rumbo y la agenda internacional y deberá buscar nuevas formas de cooperación. Estados Unidos mantendrá su posición de máxima superpotencia, sobre todo en economía y defensa, pero no es seguro que preserve la hegemonía de que ha disfrutado desde el fin de la Guerra Fría. Estas palabras son muy importantes. Luego iréis viendo precisamente cómo es que esta noticia ha venido al dedillo con el tema de hoy. Pero no es seguro que preserve la hegemonía de que ha disfrutado desde el fin de la Guerra Fría. En ausencia de un sistema bipolar como el de la propia Guerra Fría y de una potencia hegemónica, ningún Estado estará en condiciones de dictar las reglas del juego. Es probable que surja un sistema multipolar. En términos de seguridad, la cuestión para la UE y Estados Unidos es si harán prevalecer un sistema de gobierno colectivo basado en el multilateralismo o favorecerán una nueva forma de bipolaridad ideológica que contraponga una alianza de democracias frente al resto del mundo. Las relaciones Estados Unidos-China, iros quedando con estos nombres, entre la rivalidad y la interdependencia serán un parámetro básico del futuro orden. Un planeta más conflictivo. Todo apunta a un aumento de la conflictividad en el mundo. De un lado, la mayor apertura económica y la creciente competencia impondrán ajustes estructurales en todos los países que no sólo removerán los modelos económicos, sino también los sociales, y originarán tensiones a escala interna y en la escena internacional. Las deslocalizaciones y el incremento del comercio mundial provocarán reflejos proteccionistas. Y va siguiendo de otro lado, determinadas, etcétera, etcétera. La competencia con Estados Unidos y China se anuncia descarnada. El vecindario de la Unión será muy turbulento y esto afectará de lleno a los países europeos. Primero, porque la violencia política, religiosa y étnica en Oriente Medio, quedaros también con esto, podría conducir al hundimiento de regímenes pro-occidentales. Segundo, porque la pobreza en África mantendrá una fuerte presión migratoria. Y tercero, porque Rusia podría convertirse en un socio inabordable. Sigue diciendo... Bueno, zonas del planeta son campo abonado para la continuidad de guerras y confrontaciones. Es el caso de Oriente Medio y el norte de África, debido a factores ideológicos, fundamentalismo y estructurales, que es energía, demografía, medioambiente. El conflicto palestino-israelí, quedaros también con esto, sigue siendo el reto más importante para la comunidad internacional y hará de catalizador y multiplicador de fricciones en la zona, según el informe de la UE. Aparición de nuevas enfermedades. La demanda de consumo de energía crecerá un 50% y amenazará la salud del mundo. Es muy importante, la demanda de consumo de energía crecerá un 50%. Un círculo infernal se dibuja sobre el porvenir de la Tierra, sus recursos y sus pobladores. Los países en desarrollo disparan el consumo de energía. El planeta se degrada más y así abona la aparición de enfermedades. El desarrollo peligra. Desarrollo y energía. La presión sobre las fuentes de energía será en el 2025 más fuerte que hoy, dice el informe de la UE. Y seguirá siendo fuente de disputas. La demanda total habrá crecido un 50%. Dos tercios del incremento se deberán a los países en desarrollo. El petróleo seguirá representando un 35% del consumo total de energía. Mientras que para el 2030 el gas estará un 87% más solicitado. Quedaros con energía, que significa petróleo, gas, aumento de toda esta demanda, básicamente por países en desarrollo. La degradación medioambiental y las explosiones demográficas podrían llevar al surgimiento de nuevas enfermedades y la reactivación de otras de siempre. Según algunas fuentes, 35 millones de personas morirán de tuberculosis de aquí al 2025. Esa enfermedad, el paludismo, el sida, el dengue, las fiebres y las infecciones respiratorias y diarreicas amenazan el desarrollo de regiones enteras del globo. Hasta aquí llega este recorte de periódico. Sinceramente, cuando terminéis de escuchar el tema de hoy, veréis la enorme importancia de que haya salido precisamente ahora este informe de la UE. Y veréis cómo va a cuadrar con una profecía. Una profecía que también pertenece al señor Daniel, ese profeta de 600 años antes de Cristo, que acertó cosas tan impresionantes como decías tú de la estatua. Y hoy no vamos a tratar el capítulo 2, sino que nos vamos a centrar directamente en el capítulo 11, versículos del 40 al 45, y el capítulo 12, que es el que viene a continuación, versículo 1. En el original, todo esto iba seguido. Por tanto, aquí no va a aparecer el texto, yo os lo voy a leer para situaros. Pero primero me gustaría entrar en materia con unas palabras de la profetisa, de la que hemos venido hablando, Helen White. En un libro que se llama Palabras de vida del gran maestro, refiriéndose a Jesús, por supuesto, en su página 98. Y fijaros cómo nos va diciendo advertencias esta señora, de un modo que no debemos desperdiciar. En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades como podemos entender las nuevas. Y va diciendo, pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad, la que glorifica lo viejo. Aquel que rechaza o descuida lo nuevo, no posee realmente lo viejo. Dice, ¿por qué os digo esto? ¿Por qué esta señora escribió esto? Digo yo. Bueno, pues porque ella, como profetisa, sabía que las cosas irían cambiando con el paso del tiempo. Y que las cosas que eran aceptadas como ciertas en un principio, luego se irían diluyendo, transformando y cambiando. Hasta el punto de que sería un cambio quizás muy radical. Y ella advierte, debemos basarnos en lo viejo para estar en lo correcto. Y fijaros, la verdad es progresiva. ¿Sabéis? Incluso el reformador Lutero, en la época de la Edad Media, cuando empezó él a buscar la Biblia por su propia cuenta, no lo conoció todo de una vez. Las verdades fueron siendo progresivas. Cada vez fueron saliendo más reformadores que encontraban cosas que habían dejado de citarse. Pues sigue pasando lo mismo. Nadie tiene una verdad absoluta, total, y se termina la verdad. Sino que la verdad se va añadiendo. Pero nunca debemos olvidar lo viejo. Y ahora sí que vamos a centrarnos en el texto que yo os voy a leer. En el capítulo 11 de Daniel, versículos del 40 al 45. Primero quiero deciros una cosa. El capítulo 11 de Daniel es toda una historia de lo que pasa en unas ciertas regiones, del mundo conocido en esa época, en las cuales hay una transferencia de poder con el paso del tiempo en la historia. Se habla básicamente de un rey del norte y un rey del sur. Nosotros debemos ponernos en la piel del profeta, que para él el centro es Palestina. Por tanto, partamos de hemisferio norte para arriba, hemisferio sur para abajo. Y continuamente el profeta, en todos los versículos, va haciendo un repaso de la historia, hablando de personajes que fueron apareciendo posteriormente, siglos después de que él escribiera esto, incluso Cleopatra. y va avanzando hasta llegar a un momento de la historia en que nos atañe a nosotros. Por tanto, el resto del capítulo, yo de momento no lo voy a desglosar aquí, es muy largo, pero vamos a coger lo que básicamente nos interesa a nosotros en nuestro tiempo. Fijaros que dicen los versículos, no tienen desperdicio, luego los iremos desglosando, ¿vale? Pero al tiempo del fin, fijaros, hasta aquí ha hecho un repaso histórico de lo que iba a suceder en el futuro. Todo el resto para nosotros ya es pasado. Y se plantea en el tiempo del fin, el tiempo en el que estamos viviendo nosotros.